Chicos, quiero hacer un homenaje al Coleta con una canción que tengo aquí de él que me gusta mucho y nada, pues cantaré el escribido y algo así lo poco que me sé, pero es que me gustan mucho las canciones de él se sabe el Coleta, hombre ahí vas, Coleta va por ti ¡Vámonos! ¡Vámonos! Noche y amanece en París Ya no ponen flores a canito Esto nace en el barrio, no es la escuela de caminos Los alcaldes ya no escriben edictos En la calle sigas viendo drogadictos Muertos en portales con un rique urquijo En el rollo polenas, no movida de pijos Los chavales cambiaron En el duro portico Y se dijo Que hubieran oídos Tres dos a uno, tú y yo lo sabíamos Deshago la peineta de martirio Madrid me mata, pero lo he renacido Alegre bandolero, no tu amante bandido Vuelven los tíos y el palo un 25 No soy un perro amóide Yo te olvido Son malos tiempos Hay golpes bajos Nadie de modos tristan Nadie quiere trabajo Voy a empeñar la edad de oro El que no esté colocado Que se coloque ya el oro Son malos tiempos Hay golpes bajos Todo el mundo tritista Nadie quiere trabajo Voy a empeñar la edad de oro El que no esté colocado Que se coloque ya el oro Apología de las drogas Como tierno Pueblo drogado Narcogobierno No seamos europeos Inmun modernos La risa al cielo Pregunta Carrero ¿Qué habéis hecho Pa' merecer esto? No creas Que todo el mundo Es bueno Estás enamorado De la moda Juvenil Parece le guti Pero a mí dame veneno Haciendo canciones Que son un leño Yo no cruzo de acera Magna Mara Y Pedro Amago las luces De esos bohemios Mírate al espejo Vente en el centro Ahora el rocola Ya ha chapado Y no van a retirar Fue mi ni cansado Las niñas Ya no escuchan Meccano Tu cuarto de hora Con Andy Guajol Son malos tiempos Hago el pesajos Todo el mundo es artista Nadie quiere el trabajo Voy a empeñar La edad de oro El que no esté colocado Que se coloque Y al oro Son malos tiempos Hay guaypes bajos Todo el mundo es artista Nadie quiere el trabajo Voy a empeñar La edad de oro El que no esté colocado Que se coloque Y al oro Chocoleta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!